de la tarde en punto con con mi querida amiga Andrea Gutiérrez Guardiola para un tema que ya hemos hablado en anteriores programas que hemos hecho en la radio y es pobre el tener miedo pero qué importante pues que es en este momento poder tocarlo desde una perspectiva en donde sin duda tenemos muchísimas inquietudes y muchas cosas que nos están haciendo sentir inseguros y que nos están haciendo tener esta a veces hasta inmovilidad entonces bueno vamos porque tenemos que realmente darle pues tiempo al tiempo y ahí tenemos a Andreita así que bueno cómo estás Andre hola hola muy contenta de poder compartir por este medio y obviamente con vos y con todos los que nos van a acompañar este ratito que la idea es llevarles este amor esperanza pero sobre todo esta conmiseración empatía porque todos estamos en el mismo momento viviendo la misma circunstancia cierto sí sí así es y este es un momento donde nunca antes creo que en la historia hemos estado el mundo entero donde sea que estés todos en el mismo barco verdad o sea todos tenemos la misma situación seamos la religión que seamos el color que tengamos la situación económica social lo que sea todos estamos iguales estamos muy guardaditos en las casas y estamos en esta situación que pues nos enfrenta a esta emoción tan tan a ver tan frustrante tan tan de verdad a veces que uno dice que hago o sea como como hago y tan intimidante claro tan intimidante porque el miedo es parte del ser humano y cuando hemos conversado este tema y muchas veces lo hemos este subrayado y hoy le pongo fosforescente la incertidumbre la ansiedad el no saber qué hacer el no saber cómo manejar esto el no saber qué va a pasar mañana pues evidentemente nos lleva a estar en una crisis y como lo hemos hablado anteriormente las crisis van acompañadas de temor y de miedo que son dos cosas diferentes obviamente y que nos hacen conectarnos con esta humanidad que nos convierte en vulnerables y frágiles y que la idea es que podamos pues obviamente aprender a manejar qué es lo que está pasando como el día al día porque hay cosas que no podemos controlar y por eso es que el miedo sabemos que es un mecanismo de defensa cierto que el miedo está para protegernos andrea que es el miedo o sea definamos qué es miedo sí sí el miedo es un mecanismo defensa que lo que quiere es proteger nuestra especie sentir miedo es como desde el principio de nuestra infancia el proceso de socialización como nos han educado y como nos criaron no hagas esto porque esto te va a pasar si te subís ahí te vas a caer si vas a este ir de la cama caminando por la calle y suelto pues tener cuidado porque te puede pasar algo pongamos rejas para protegernos de alguien que quiera meterse a tu casa o sea el miedo ha sido como parte de nuestra vida un tema de control con el que hemos tenido que aprender a convivir sin embargo no es algo de lo que se habla sino que solamente se instruye como una indicación o como un mandato y por eso es que el miedo se convierte también en un proceso mental emocional y físico es decir que hay pensamientos donde a través del susto tratamos de cuidarnos uy mejor no hago esto porque tengo miedo que esto vaya a pasar a nivel emocional sentimos un dolor de panza es decir que nos vamos sintiendo incómodos nos vamos sintiendo ansiosos va acompañado diferentes síntomas y físicamente personas que son reactivas hay personas que más bien se paralizan y hay personas que bajo esta emoción tan fuerte construyen una condición es decir que se vuelven activos analíticos para poder buscar cómo finalmente mantenerse seguros y a salvo el tema es que el miedo si se alimenta si nosotros lo alimentamos de una manera irresponsable tenemos que entender el efecto secundario que eso nos genera porque vos sabes que el miedo no solamente nos paraliza o nos hace reactivos sino que también nos baja nuestra autoestima puede ser que también baje nuestro sistema inmunológico es decir ahora como estamos con el sistema de salud perdón no y en este momento terrible o sea que exactamente nos baje aún las defensas digamos que necesitamos tenerlas en muy bien puestas exacto porque nos debilita por eso te decía al principio que el miedo se convierte si primeramente es un pensamiento pues entonces se convierte en una onda expansiva en todas las áreas integrales de nuestra vida como es la parte emocional y finalmente la parte física de hecho una persona con miedo físicamente lo puede sentir y lo puede ver y se puede obviamente ejemplificar porque tiene ciertas conductas específicas sin embargo todos como te decía al principio estamos en este mismo barco estamos de alguna forma con una incertidumbre producto de la crisis que estamos viviendo porque no sabemos cuándo se va a detener tenemos muchos focos de información tenemos muchas fuentes de información que de alguna manera no sé si nos hacen sentir bien yo siempre le digo a la gente que escuche y sepa de qué fuente quiere alimentarse porque todo lo que escuche que no le gusta y va a alimentar su cuerpo lleno de miedo no ahora hace un momentito decías que el miedo no lo hablamos o sea que no es un tema que cuando crecemos por ejemplo nos expliquen a que obedece porque cuando reacciono de esta forma podría tener este herramientas y poder hacer otra cosa que me contra que sea una contraparte digamos o cómo sacarle ventaja y provecho a ese miedo que como bien dijiste al inicio lo que hace es protegernos pero yo 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 siento que hay yo yo siento que hay no solamente pasa con el miedo pasa con muchas de las emociones tóxicas que son también parte de la vida y que son necesarias para la hora de de convivir en este mundo tan agitado y que de alguna manera fluye en todas las áreas el miedo es un emoción o un sentimiento universal porque yo puedo sentir temor financiero puedo tener un miedo a la salud puedo tener un miedo a perder mi salud puedo tener un miedo a perder todo lo que he construido lo que he logrado o he tenido entonces el miedo se convierte en como en un virus que nos y que realmente eso lo que dicen los post de facebook si ahora lo estamos viendo verdad en realidad el virus más fuerte es el miedo el miedo a no conocer el miedo a no entender el miedo a no prepararme a no disponerme y sobre todo el miedo a a a rechazar lo que estamos viviendo es parte digamos de lo que decías ahora anteriormente no lo lo enseñan porque no sabemos qué tan impactante o importante puede ser para sumarle a nuestra vida y como también como para restarle porque si yo te decía que al principio de nuestra infancia nos educan a través del no hagas esto porque esto te va a pasar y detrás de ese mandato lo que hay es un temor un miedo que se está inscribiendo en el inconsciente pues de alguna forma no vamos a sentarnos a hablar de tengo miedo de esto tengo miedo de lo otro porque porque no tenemos el hábito hay que empezar a desarrollar el hábito de hablar desde el bien como hablar de las emociones que nos incomodan y por eso cuando me invitaste a conversar un poquitito sobre tengo miedo me identifico también una parte de mí también tiene miedo evidentemente tiene un miedo con el tema de la salud tiene un miedo con el tema del trabajo cómo vamos a volver a retomar nuestra vida tal vez este es algo que que de alguna forma todos lo pensamos cuando es que vamos a tener la luz verde para poder reactivarnos y lo cierto es si el que en esta etapa en la que estamos de nuestra vida podemos utilizar el miedo como un trampolín y no como algo que más bien nos hunda como una sustancia gelatinosa que sintamos que nos lleva hasta el fondo esto es muy importante yo ahora o sea a ver estamos estamos muertos del miedo podría decir inclusive ya siendo muy honesta con muchas realidades algunas personas puede ser que estén un poco más tranquilas y tengan un poco más de control de lo que pueda hacer o han sido previsoras y han tenido un poco de ahorros o tienen un negocio por un una línea de negocio que todavía está generando este un poco pero la verdad es que estamos muertos del miedo porque no sabemos qué es lo que va a pasar y de lo que hoy es primero de hacer consciente este miedo de saber que aceptarlo y decirlo hablarlo poder decir tengo miedo estoy cagada del miedo o sea es eso es lo que realmente nos va a porque de alguna forma también creo que nos hacemos los valientes y nos hace así es no no sí pero todo 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 va a estar bien y en realidad sí o sea tenemos que pensar que las cosas van a estar bien porque ahora vamos a hablar de la importancia de los pensamientos y de todo lo que nosotros debemos hacer para contrarrestar esto que estamos sintiendo pero la verdad andrea es que tenemos miedo yo quería decirles a las personas que porque ahí estoy viendo ay tan lindos gente que nos está que nos está escribiendo edgar hernández dice hola silvia que guapa que estás muchas gracias edgar a ver por aquí tenemos anabella sala se lo recomienda me imagino que a una a una amiga la verdad vos ves andreita lo que está lo que salen en pantalla solo me salió este una primera oración todavía no me ha salido todas las demás ok si es que hay que lindos muchas gracias por esos por esos mensajes tan 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 bonitos que que bueno que todos necesitamos en estos momentos entonces volvía andreita a decir que que estamos en esta en esta emoción desbordada como que esta emoción que existe y que es real y que tiene sentido razón justificación y todo lo demás a ver se convierte en un motor que me mueva hacia una hacia un puerto que no sea el de la angustia la desesperación el el verde bueno primero vamos a recapitular y vamos a entender que lo que nos está pasando de una manera solidaria porque no solamente vos estás así sino que yo también y todas las personas que nos escuchan es entender que todo aquello que yo no puedo controlar todo aquello que se me hace difícil de sostener y que incluso no va con mi expectativa mental me va obviamente arrastrar y me va a detonar todas aquellas inseguridades porque el miedo y la inseguridad del miedo y la desconfianza el miedo y la incertidumbre el miedo y este la ansiedad generalizada son muy amigos no se vuelven equipo se vuelven equipo perdón la angustia exacto entonces tenemos que primero lo que yo si me preguntas a mí lo primero y lo pongo en práctica en mí y con los míos lo primero que tenemos que hacer es reconocer y aceptar cómo nos sentimos porque no podemos seguir huyendo de la emoción cuando nosotros sentimos miedo por eso es que actuamos de una manera reactiva generalmente porque porque lo que queremos es minimizar ese impacto emocional que estamos experimentando porque a nadie le gusta sentir miedo en realidad el miedo este se vuelve algo incompatible con el bienestar y como el bienestar como una condición no solamente como un sentimiento sino como el bienestar entonces lo primero tenemos que hacer es sentirlo eso que vos decías al principio sí reconocer que estoy cagado de miedo sí exacto y está muy bien estoy bien sentir que me siento mal que siento angustia que siento todas estas primitas o amiguitas del miedo que se sientan a comer conmigo y ojo aquí a veces nosotros les ponemos les damos mucha pelota a veces nosotros les damos vitaminas las alimentamos porque entonces me voy en ese viaje y me dejo intoxicar precisamente por lo que yo estoy este inventando en mi cabeza más allá de lo que está sucediendo entonces lo primero que yo tengo que hacer es dejar de huirle al miedo debo de empezar y debo reconocer que lo estoy sintiendo y una de las cosas también importantes que ahora tenemos que formar equipos de vida no importa donde estemos la distancia que tengamos yo tengo que reconocer que soy vulnerable y está bien ser vulnerable está bien aceptar que tener miedo es parte de la vida y es parte de una realidad porque lo decías ahora hay muchas personas que juegan de fuertes y valientes y optimistas y está muy bien y no digo que jueguen en mal plan no es que necesitamos el optimista la familia necesitamos el en la persona que ve la oportunidad que en donde no la vemos nosotros pero lo primero que tenemos que hacer si estamos en una circunstancia de donde se nos sentimos sumergidos es empezar a reconocer que lo estoy sintiendo y que está bien sentirlo y me voy a dar permiso para sentirlo yo yo esta esta situación de ser el positivo y el fuerte y el que se vuelve un poco como ese 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 timón esa persona en la que nos agarramos como garrapatas verdad porque es la persona que que nos que nos proyecta esa ese positivismo y esa sensación de que de que esto verdad es una es un momento pero va a pasar y todos juntos podemos y de verdad que sí sí es importante poder poder este tener esa persona cerca y en la familia pero dentro de muchas veces cuando cuando se habla digamos de que el proceso de curación o el proceso de sanación o de salir de algo es aceptar lo que está pasando como la persona que tiene un problema no sé de depresión o que tiene un problema de que se está divorciando o que o lo que fuera es el principio de un camino entonces como en qué me ayuda a mí que yo diga por ejemplo tengo miedo es un muerto de miedo y no sé qué va a pasar y tengo angustia y que y desesperación en qué me ayuda a mí eso sí me encanta me encanta porque vamos a irlo construyendo juntos porque no te tengo la respuesta o la pomada canaria en este momento sin embargo te voy a decir una postura con la que yo trabajo y conscientemente lo he visto puesto en práctica cada cuerpo emocional cada una de las personas no importa la edad que tengamos en este momento no importa el momento histórico real que está sucediendo si no es nuestra inteligencia emocional todos tenemos la habilidad una vez que nos adaptamos a construir una nueva forma de vivir porque porque cuando yo acepto que algo está sucediendo estoy haciendo un viaje hacia mi mundo interior estoy dejando de ver hacia afuera porque está la invitación a una crisis siempre no importa cuál sea en este momento es en el área de la salud que afecta influye en la parte económica particularmente hablando lo que nos está llevando es hacer un viaje a lo interno en el momento en que yo hago un viaje a lo interno es porque ya yo acepté que hay algo que está sucediendo ok primero dejo de huir y ahora empiezo a dejar de negarlos y al aceptarlos mi cuerpo le doy permiso a mi cuerpo emocional para que empiece a adaptarse a las nuevas circunstancias no para resignarse ojo ahí nosotros no podemos resignarnos a algo que no nos gusta y a lo que no queremos sino que lo que podemos hacer es resignificar lo que estamos viviendo y ahí esto es una palabra digamos que me gustaría explicar un momentito vamos a darle un nuevo sentido a lo que estamos viviendo para utilizar las circunstancias como un trampolín cada uno de nosotros tiene diferentes este cualidades o características nosotros siempre le llamamos este lo que se llama recursos o cualidades o características y las características y las cualidades todas las tenemos todos los seres humanos tenemos algunos más que otras hay calidad hay cualidades perdón que son cálidas románticas y hay otras que son de empoderamiento de fuerza y de poder no es lo mismo este ser disciplinado a ser gentil verdad por ejemplo entonces en este momento cuando yo te digo que nosotros aceptamos una situación y empezamos a adaptarnos a las nuevas circunstancias es permitir que estos recursos o estas cualidades que están en mí puedan salir para reinventarme porque finalmente esta situación lo que me está invitando es que si estoy en casa tengo dos opciones o me desgasto desde el miedo me gas me desgasto pensando en todo lo terrible que no está sucediendo porque lo que está sucediendo solo por hoy ya tenemos la noticia sabemos lo que está sucediendo yo no puedo controlar el próximo minuto ni mañana entonces puedo atemorizarme llenarme de miedo o bien puedo empezar a reinventarme conociéndome reseteando mi sistema de creencias trabajando en mis cualidades o sea viendo la situación aquí y ahora con quien estoy viviendo la que es conmigo mismo y obviamente con mis personas a mi alrededor yo he estado pasando en pantalla saludos que nos han estado enviando andrea saludos a carlos ganier selina anabrenes carolina vargas rudy antonio gadi anabella pri y aquí tenemos un un mensaje que nos pone carolina vargas que dice silvia es necesario ser positivo y motivar a la gente para salir adelante pero no podemos olvidar la realidad y sus consecuencias y así es así es donde yo digo sí o sea eh la realidad es por eso es que siempre que hablo y hablamos andrea eh con vos y con otros profesionales sobre la situación desde desde cualquier perspectiva que la veamos no estamos restándole ni diciendo dejen de imaginar cosas o sea cómo se les ocurre estar este poniéndose negativos o pesimistas o con miedo no o sea estamos diciendo la realidad es la realidad en algunos casos más complicados nosotros por la situación específica de la persona y de su entorno y de su gremio de su trabajo de su familia como quieran verlo pero todos estamos metidos en una situación de en menor o mayor medida de de angustia y de mucho miedo entonces sí es razón eh lo que Carolina o sea es hay y esas y esas consecuencias son el desafío de cada uno de nosotros porque van de la mano precisamente con lo que estamos sintiendo y viviendo yo por eso te decía tengo dos opciones o me desgasto sumergida en el temor o me aprovecho este tiempo para reinventarme y afrontarme eh afrontar perdón el temor de lo que sea que las consecuencias esto nos va a traer evidentemente para cada uno de nosotros verlo como una oportunidad para crecer y si suena muy romántico la cambiar mi perspectiva cambiarle el marco de ventana mirar a los a mi miedo como una consecuencia de algo ya le transforma y le restas que hay una gran diferencia entre tener un miedo a una cosa y saber cuáles van a ser las consecuencias de la misma situación es decir que yo puedo ver el miedo como bueno qué va a pasar qué es lo que lo peor que puede pasar de esto qué es lo peor que puede pasar de esta situación y una vez que pase una situación en particular qué es lo peor de esa misma pero hay que entender que también hay una gran diferencia entre un miedo y una consecuencia la consecuencia es el resultado de mis acciones de mis pensamientos de mi de mi emoción controlada o no controlada en cambio el miedo es un mecanismo que quiere preservar mi especie para mí es muy importante entonces analizar cuáles son las consecuencias que yo puedo obtener y entonces empezás a jugar como si pusiéramos las diferentes situaciones en las diferentes áreas de tu vida en hojitas en blanco en frente a tuyo para que te sientas más alto que ellas eso es un ejercicio muy bonito vos sabes yo trabajo mucho ese ejercicio para que el miedo hay para restarle energía al miedo y empezar yo a empoderarme si yo puedo poner bueno la consecuencia a nivel económica es esta la consecuencia a nivel digamos por ejemplo estilo de vida es esta la consecuencia a nivel de perdón es que yo creo que cuando yo te hablo estamos en esta maravillosa plataforma verdad que es todas estas cosas tecnológicas y por eso a veces no no nos escuchamos yo yo te iba a perdón no 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 tranquila te iba a pedir que lo hiciéramos más gráfico precisamente creo que es lo que estás lo que estás comenzando a hacer o sea si yo una un miedo un un temor a lo que pueda venir creo que aunque me cueste y verbalizarlo pues yo voy a tener claro que tengo miedo de no poder traer comida a la casa para mis hijos que tengo miedo que abajo me despidan y entonces o ya me despidieron y no voy a poder pagar la escuela y no voy a poder y mis hijos están creciendo y tengo que comprar ropa y además no puedo comprar comida y mi hija que tiene una situación x de salud ya no lo va a poder comprar las medicinas o sea todo eso es es lo que tenemos que poner en al frente pero además quiero sumarle lo que acabas de decir vos acabas de mezclar miedos futuros miedos presentes y realidades futuras realizar realidades presentes tenemos que primero aterrizar qué es lo que está sucediendo en el momento por eso te decía uno yo yo por ejemplo puedo poner puedo jugar con una hojita en blanco corto papelitos pongo las diferentes áreas de mi vida porque mis áreas de mi vida se pueden ver afectadas diferentes a las tuyas porque todos somos diferentes y como lo decía anteriormente todos tenemos una perspectiva distinta de lo que está sucediéndonos o cómo nos puede afectar hay no es lo mismo una persona que compa que siete personas habitan una casa pequeña a que sean sólo dos o una persona en una gran casa me explico hay diferentes situaciones que nos están influyendo a todos de manera distinta porque todos somos diferentes y tenemos condiciones distintas entonces si yo logro dividir en las áreas de la vida mía la diferente los miedos yo los puedo anotar y los voy a ver ahí ya no los estoy alimentando porque los estoy viendo estoy enfrente de ellos ok dos si yo primero a esos miedos los defino están sucediendo en el presente no lo mismo alguien que tenga miedo que lo puedan despedir porque después de que le rebajen al 50 por ciento su salario así lo puedan despedir a que ya lo hayan despedido no es lo mismo aunque parezca todo igual ok por eso es tan importante que yo pueda empoderarme frente al miedo definiendo si es algo que ya está sucediendo o que tengo miedo que pase si tengo miedo que suceda porque está en algún futuro pues yo invito a las personas que creen que construyamos planes de acción si esto pasará yo puedo hacer esto si esto pasará porque pues sabes que todos tenemos un niño interior ahí adentro y el niño interior puede ser un niño creativo no solamente es emotivo no solamente es emocional no solamente siente las emociones sino que también es creativo también se conecta con la capacidad de resolución todos tenemos habilidades para resolver conflictos lo que pasa es que cuando nosotros nos dejamos sumergir porque veo todas las situaciones en el mismo nivel mío entonces estoy ahogada estoy tratando de literalmente respirar si yo los logro colocar físicamente más abajo que yo entonces voy a sentir que tengo cierto poder autoridad que finalmente lo que queremos es trabajar con el bienestar como lo dije al principio como una condición entonces el ejercicio el ejercicio práctico sería eso identifico qué es lo que me está sucediendo ya y cuál es el miedo con respecto a eso y cuál es la consecuencia y cuáles son mis miedos a futuro porque porque yo yo vuelvo a insisto solo vivir esto tenemos que vivirlo un día a la vez así le digo a todas las personas con las que me comunico y a los amigos con los que hablo todo el tiempo vivamos esto un día a la vez no 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 nos proyectemos de aquí al 15 de abril cuando apenas es 11 vivamos hoy lo que está sucediendo pongamos la mirada en una buena noticia en una muy buena situación que esté pasando porque también podemos elegir ver solamente lo negativo porque siempre vamos a encontrar algo terrible y nefasto en el momento determinado pero ese es importante imaginar la situación y la situación y la situación digo yo lo que está funcionando bien ahí hay una una lo estás leyendo lo estás viendo sí sí lo estoy viendo claro no está cancelado exactamente el sol no está cancelado ok el sol no está cancelado la primavera no está cancelada las relaciones no están canceladas el amor no está cancelado leer no está cancelado el cariño no está cancelado la música no está cancelada la imaginación no está cancelada la bondad no está cancelada Las conversaciones no están canceladas. Y eso significa que entonces todo eso podemos sentir, que podemos poner nuestra mirada, ¿no? Y disfrutarlo ahí, qué lindo. Claro, claro. Yo quiero compartir un, a ver, ¿dónde está? Quiero compartirlo cuando lo encuentre. Tengo muchísimas cosas que quiero compartir y que ya lo voy a encontrar. Pero bueno, aquí hay otra imagen que está hermosa también. Dice, todo pasará y seremos más agradecidos, más solidarios, más empáticos, más humildes, más justos, mejores personas y habremos aprendido. Así es. Y cuando, ahí hay muchos posts que te dicen, bueno, empezar de cero, hay que empezar de cero. Bueno, pero de cero tampoco no, porque nosotros somos el aprendizaje de esta experiencia, somos lo que queramos ser después de esta experiencia. No somos solo el miedo que nos hace sentir lo incierto. Yo también hay un segundo ejercicio que les recomendaría a las personas. Váyanse a su pasado. En algún momento que hayan sentido mucho miedo por alguna situación. Puede ser que esta no sea tu primera vez que te hayan despedido. Puede ser que esta no sea la primera vez que estés en una situación económica donde tengamos que decidir qué cuenta vamos a pagar y cuál no. Y te vas a dar cuenta que en aquel tiempo, hasta ahora, sobreviviste. Entonces, creo que tenemos que tener una mirada de motivación hacia nosotros mismos, diciendo, antes sobreviví a una situación. Ahora que estoy cuidándome, estoy dejando de producir porque tal vez estoy en casa, porque mi salud es importante, porque enfermo no, no le sirvo a mi familia, porque mi familia con un problema de salud no puede salir adelante. Lo más importante es que sea tu proyecto personal, mantenerte sano, mantenerte sano mentalmente, mantenerte sano física y emocionalmente. Por supuesto que la preocupación de alimentación es importante, pero también tenemos que ir a nuestro pasado a pensar quiénes éramos antes y cómo logramos todo lo que tenemos hasta el día de hoy, sea mucho, sea mediano, sea poco. Ya me encontré, voy a encontrar lo que quiero, lo que quiero compartir, entonces voy a disminuir por acá y voy a poner esto. Ok, ahí está. Vean la belleza de este video. Espero que estén llevando la cuarentena lo mejor posible y que tengáis lo más importante. Salud. Estamos viviendo un momento insólito, vivimos encerrados entre cuatro paredes y parece que nuestro día se repite una y otra vez. Me parece que nuestro día se repite una y otra vez. Si este fuera el punto de nuestras vidas, estaría compuesto por muchas cosas, por ejemplo, relaciones familiares, por ejemplo, relaciones familiares, por ejemplo, teletrabajo o escuela a distancia, que cada vez estamos aprendiendo con nosotros. A veces leemos un libro, vemos una buena peli y también jugamos con los dos. Pero hay otras piezas, como por ejemplo esta, el miedo, la incertidumbre de nosotros, el miedo o una incertidumbre producida por esta situación que vivimos. Todas estas piezas forman el puzzle de nuestras vidas, un puzzle muy distinto al que teníamos hace apenas unas semanas, donde lo que era ordinario, cotidiano, ahora nos parece verdaderamente extraordinario. Parece que en este puzzle no hay cabida para algo muy importante, la ilusión. La ilusión es el motor de nuestras vidas. Por eso yo creo que debemos esforzarnos y trabajar para conseguir encontrar un poquito de esa ilusión. Y si lo hacemos, nos convenceremos que incluso en una situación insólita como esta, todavía podemos ilusionarnos. Tampoco parece que haya cabida para una pieza como esta, la esperanza. Aristóteles dijo, la esperanza es el sueño del hombre despierto. Yo creo que la esperanza en esta situación es lo único que puede ser más fuerte que el miedo. Y si añadimos ilusión y esperanza a nuestras vidas, estoy seguro que viviremos mucho más felices el tiempo que estemos entre estas cuatro paredes. Os deseo lo mejor a todos y que la magia os acompañe. Os deseo lo mejor a todos y que la magia os acompañe. Bueno, es ver estas cosas te hacen, te tocan, porque sin duda la ilusión y la esperanza dentro de esta emoción que nos absorbe, casi que la vemos como una invitada. Que ni entró, ni siquiera llegó a la puerta a tocarnos, o sea, es algo que es parte de lo que estamos viviendo. Sin embargo, esta ilusión y esta esperanza deben ser condimentos y emociones que deberíamos abrazar y deberíamos agarrarnos fuerte de ellas. Y son valores que en este momento tal vez antes eran para algunos no tan importantes y para otros podrían haber sido más bien de rechazo, de, bueno, sí, qué presa, ahí viene el optimista, o ahí viene el de la alegría, o viene, ¿verdad?, el entusiasta. Y se están poniendo a prueba hoy en día. Son valores que edifican nuestro camino y que nos hacen ser mejores personas realmente. Así que lindísimo, me encantó, me encantó el video. Dice Mariela Gutiérrez, hay que pensar que muchas familias disfuncionales están en situaciones muy complicadas. Lo cual es cierto, claro que sí. Cuando lo hemos hablado en otros momentos, hemos sido muy enfáticos de que este es el momento donde no podés controlar la conducta de la otra persona, no podés desgraciadamente decirle a la otra persona qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que debería hacer. Pero tu conducta, tu forma de reaccionar, el autocontrol, tu autorregulación es lo que va a hacer la diferencia. Porque es cierto, en este momento hay personas que están conviviendo juntas, bajo un mismo techo, no les toca mucho más que hacerlo porque estamos en esta etapa de la vida. Sin embargo, nosotros podemos hacer un poco la diferencia si ponemos de nuestra parte. Sí. Saludos a, por aquí dice Laura Aguirre, que lo acaba de poner, dice, Gracias Silvia por compartir tu tiempo con nosotros, te saludo desde Misiones, también Pablo Solís, Germán López, nos está saludando Andréita desde Calle Blancos, María Isabel, también nos está saludando desde Argentina, un saludo cariñosísimo para todo el montón de gente que nos ve en Sudamérica. Dice Carolina Vargas, Sil, yo tengo la gracia y bendición de afrontar la tormenta por un par de meses, pero me cuesta mucho saber que hay 68, no sé, 68 empleados sin trabajo. Me imagino que debe ser desde su trabajo, que se quedaron sin trabajo. Sí, estos son desafíos internos que nos hacen, obviamente, entender qué puedo yo hacer por los otros, pero no los puedo cargar en mis hombros. Por ejemplo, hay algunas páginas, algunos lugares que en este momento están sirviendo de apoyo y canalizando ayudas de todas las personas que queremos contribuir para que otras personas estén mejor. Tal vez no puedas conseguirle trabajo a cada una de esas 68 personas, pero tal vez sí puedes hacerle la conexión para que alguna organización pueda apoyarles con la alimentación. Porque así como hay muchas personas con necesidad en este momento, también hay muchas personas, Sil, que quieren apoyar, que quieren ayudar. Hay una página que he visto en Facebook que está apoyando a todas estas personas con diarios y sirven para canalizar también otros tipos de ayudas y apoyos. Entonces, yo insto a aquellas personas que se sienten mal, que tienen esta impotencia porque no pueden traernos a todos, quisiéramos ayudar a todos y meterlos en nuestras casas, pero no se puede. Es buscar cómo canalizar, es ser creativos y buscar qué formas podemos encontrar para hacer puentes de apoyo y de ayuda. Si bien es cierto, no puedo solamente cargarlos, pero sí puedo acompañarlos en una parte del camino. Entonces, aquellas personas que sienten impotencia y frustración porque muchos son sus colaboradores o lo fueron y obviamente tienen que dejarlos ir porque no pueden sostener. Todos los que hemos estado ahí sabemos el desafío tan grande que eso representa, jugar a ser puente y canalizar a través de tu energía y tu optimismo y tu entusiasmo y una palabra clave de motivación es lo que tenemos en este momento. Yo agradezco tanto y abrazo tanto los amigos y la familia y todo esto que estamos pendientes uno del otro, que te escriben cómo estás, cómo te sentís. Yo hace unos días estaba en una psicosis que yo sentía que yo tenía coronavirus, o sea, tenía de todo. Y tener amigos que me llamaban, mi amigo Daniel que me llamaba y me decía, Sil, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo te sentiste? ¿Estás con síntomas? ¿Verdad? O sea, eso, eso, eso te da calorcito al espíritu, lo que nos decía este Karo. Por aquí nos saluda Clau Viglieri desde Argentina, creo que es. Isabel Correa dice, se lo dije a mi familia, vive día a día y con fe nos podemos abrazar. Por aquí también tenemos, a ver, a mí me mandaron 15 días de vacaciones, aunque solo 4 días tenía. Bueno, son realidades, ¿verdad? Carolina Vargas dice, divino, Vane Núñez, saludos, doña Silvia, la mejor, muchas gracias, Vane. Dice, Milenka, dice, bien complicado, la ansiedad a la orden del día. Bueno, es precisamente una de las primitas, de las primitas hermanas que estamos hablando. Cristina Valladares dice, siento que me duele el pecho y me cuesta respirar. Es síntoma de ansiedad. ¿Cómo puedo controlar eso? Me pasa recientemente con esto del coronavirus. Sí, sí, cuando hay, hay diferentes síntomas. Hay personas que tienen sudoración, hormigueos o sienten de verdad una agitación o falta de aire, sienten que el pecho se les aprieta. De alguna forma puede ser indicadores de ansiedad. La buena noticia es que nosotros, cuando sentimos lo que sea que esté pasando, tenemos la capacidad de poder tomar un par de minutos para hacer respiraciones conscientes. Este es un buen momento para tener una conexión con Dios, escuchar buena música, para poder escribir, dibujar. Y cuando una persona está sintiendo, digamos, esto que comentaba la persona que escribía, yo les recomiendo que establezca una rutina. A todas las personas que nos escuchan también, por supuesto, una rutina de bienestar, donde hacemos ejercicios de meditación. La mayoría, casi todos los hogares tienen acceso al internet y pueden entrar a YouTube y encontrar meditaciones, hacer ejercicios de yoga. Este es un buen momento para tener una conexión con nosotros mismos. Y entonces, cuando sentís que la respiración está agitándose o viéndose afectada también, simplemente sentate en donde estés, sentate y empieza a tener respiraciones conscientes y controladas. Es respirando hondo y profundo de una manera lenta y pausada. Trata de respirar inhalando por la nariz y exhalando por la misma nariz. Luego, después de hacer esas respiraciones, lo haces inhalando por la nariz, exhalando suavemente por la boca. Vas a tener control, vas a tener la capacidad de poder tener en el presente lo que estás sintiendo. Y obviamente va acompañado, la ansiedad generalizada va acompañado de pensamientos tóxicos. Entonces, tengo que entrenar mi mente, porque todos mis pensamientos crean mi realidad. El respirar, por ejemplo, si hacemos una inhalación que dura 10 segundos, el exhalar debería durar 8. O sea, debería hacerse de manera... Es una secuencia, es una secuencia. Si yo hago una ingesta de aire muy rápida, voy a botarlo muy rápido. Si yo lo hago lento, el que yo lo autorregule para expulsarlo de una manera lenta, me hace, Silvia, tener el control aquí y ahora de lo que sea que esté pasando en ese momento determinado, me está haciendo tener el control presente. Sí, dice Dina, solo hay que tener paz, fe y cuidarse mucho. De la mano con la acción, ¿cierto? Lo que dice ella es cierto. Todo esto es lo que requiere de cada uno de nosotros es hacer nuestra parte activa y vivir con esta conexión también. La fe es una conexión espiritual, que es como ese niño interior mágico que se conecta con el deseo de creer que no estamos solos. Sí. Nos pregunta Pablo Solís, ¿cómo podemos convivir con el miedo? ¿Existe algún método para sobrellevarlo? Sí, hay diferentes tips o diferentes formas prácticas que las hemos mencionado mientras hemos venido conversando, pero las voy a recapitular. Lo primero que tengo que hacer es plantearme de qué miedo, cuál es mi miedo. Póngale nombre al miedo, deje de huir de él, porque cuando tenemos miedo es natural ponerles cosas, es natural evitar afrontarlo y nos llenamos de pensamientos o una lluvia de pensamientos negativos. Entonces dejo de huir y me pregunto cuáles son los miedos que tengo en este momento. Después dejo de negarlos, no me voy a autoengañar. Esto es lo que está sucediendo y ese es un ejercicio también valioso e importante. No me voy a hacer una historia falsa de la situación, nada más digo tengo miedo a dos puntos. Y complete la frase, porque concretamente no lo voy a negar, no voy a dejar de huirlos y después pregúntese qué es lo peor que puede pasar. Y de lo que anoté, qué es lo peor que puede pasar y qué es lo peor hasta que te des cuenta que te estás llevando hacia un futuro de algo que no estás controlando. El miedo se controla y yo lo afrento como si lo veo como la oportunidad de crecer que hablábamos anteriormente. Conociéndome, autoconociéndome en este caso, autoexplorándome y reconociendo obviamente mis cualidades y mi característica. Y por eso el ejercicio de bueno, voy a llevarme a mí en línea de tiempo al pasado a ver en qué momento de mi vida he sentido miedo y cómo lo afronté. Y qué fue lo que pasó. Es como cuando alguien decía, tengo mucho miedo a presentar un examen o tengo miedo a no poder pagar algo y finalmente el dinero salió, la oportunidad se dio, pasaste el examen, pudiste pagar o salir adelante con el tema. Entonces es muy importante que para vencer el miedo yo tengo que incluirlo como parte de mi sistema de vida y no me voy a resignar a él. Lo que sí debo hacer es tratar de llevarlo a la práctica, es decir, qué puedo hacer yo hoy para sentir menos temor. Y la respuesta interna tiene una gran sabiduría porque nosotros tenemos una sabiduría interior hermosa que a veces nos dice es que yo tengo que enfocarme en esto, no en lo otro. No perdamos el tiempo en lo que no podemos controlar. Ahorita lo más importante es que si tenés salud, tenés la oportunidad de hacer muchas cosas. Dice Ruth, a mí me da una alergia, me imagino que por el sol, en el cuello y el pecho, cada vez que voy al supermercado me pongo demasiado nerviosa y no tengo apetito desde que empezó esto. Sí, aquí lo que hay que desarrollar es una rutina de bien vivir. Yo tengo que levantarme todos los días y lo hablábamos nosotros en uno de tus programas. Yo no puedo solamente vivir bajo o de la mano de una rutina que es hacer todos los días. No tengo que darle un sentido a la rutina diaria, sobre todo cuando nos toca salir a la calle y nos vamos a sentir doblemente vulnerables. Es natural sentirnos vulnerables por lo que estamos viviendo. Entonces, tengo que detenerme por un momento y preguntarme cómo me puedo sentir segura, porque de igual manera tengo que ir a comprar los víveres o suministros de mi alacena para darle de comer a mi familia. Entonces, tengo que generar una rutina de autocuidado personal. Es decir, tengo la acción consciente de que debo mantener la distancia, de que voy a limpiar el carrito, las manos, no llevarme las... O sea, hay una serie de indicaciones que físicamente tenemos que hacer. Pero la rutina a la que yo estoy imitando a este tipo de personas es la rutina emocional. Tengo que tener un diálogo conmigo que me mantenga un nivel de optimismo y de motivación. Y que además me lleve a adaptarme a esta nueva circunstancia. Entonces, tengo que preguntarme, porque es natural sentir alergia, sentir incomodidad de salir, sentir malestar. Pero el que tiene el control en este momento sos vos. La persona que sale es la que decide cómo quiere relacionarse con el medio que le está rodeando. No podemos controlar a los demás, pero sí puedo controlar dónde pongo mi mano, dónde la llevo, cuál es la distancia que guardo. Si realmente estoy siendo honesto y honesta, estoy saliendo solamente porque tengo que salir. Lo estoy haciendo en la tarde, cuando puedo hacerlo realmente en la mañana. O es que lo que quiero es dar una vuelta para desestresarme. O sea, ¿cuál es la realidad? Porque cada uno de nosotros en este momento, Sil, tiene que mantenerse seguro y a salvo. El miedo no te hace sentirte así, más bien te hace tener pensamientos que van de un lado a otro. Entonces, lo contrario del miedo es el amor propio. En este momento tengo que tener una rutina de amor propio para mí. Yo te voy a pedir, porque aunque te parezca mentira, nosotros siempre el tiempo vuela, ¿verdad? O sea, se nos va bien rápido. A ver, nos quedan unos 15 minutos. O sea, estamos bien. Pero siendo prácticos, queriendo irnos a cosas que nos puedan servir. Y de verdad, Andrea, que las realidades son desde cosas crudísimas y muy difíciles, porque hay personas que en este momento no tienen dinero, ya no para pagar un techo. Pensemos que hoy, de alguna forma, si no podemos pagar el techo, pues nos están dando opciones de demostrar que nos quedamos sin ningún ingreso y que hayan situaciones, por lo menos aquí en Costa Rica, para las personas que están escuchándonos fuera de nuestra frontera. En ese tema, pues podemos pensar, pero estamos hablando ya de hambre. Estamos hablando de clientes en las que no existe posibilidad de salir. Por lo tanto, no existe posibilidad de tener clientes o lo que sea que se pueda conseguir en la calle. Tu consejo hace un rato de buscar las instituciones que están dando ayuda. Ahí existen tanto empresas como instituciones, como grupos, fundaciones, que están trabajando en poder alivianar y ayudar un poco en ese sentido. Pero digamos que recibimos una ayudita y más o menos podemos ponerle un poco de alimento un par de días. Pero este es un momento de replantearnos también qué vamos a hacer después de que pase esto, pero no cuando pase, sino desde ahora qué es lo que vamos a hacer, cuál es el plan B, cuál es la posibilidad de otra manera de traer ingresos a la casa. Sí, y eso es una invitación entonces a reinventarnos, porque ese es un caso de cada familia. Cada uno tiene que preguntarse qué problemas específicos tengo, cuál es mi situación en particular. Yo en este momento mi supervivencia va a ser básica, la de la alimentación. Entonces voy a accesar a esto. Sí, es una invitación también y cómo voy a vivir posterior a esto. Lo más importante es conectarnos con nuestra parte creativa, que se ensordece o se limita cuando tiene el temor al encima. Cuando nosotros empezamos a ver, porque la mente lo primero que nos va a decir es, no puedo, no tengo, ¿de dónde? No conozco a nadie, no tengo el título o no voy a accesar o vea qué difícil va a ser la condición, porque yo soy el número mil o millón de X y XX estadística. Esto es muy importante. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene casos particulares y únicos. Y aquí es donde nuestra certeza de que vamos a estar bien se pone en práctica. Yo le digo a cada uno de mis pacientes incluso, esto es una situación que pone a prueba todo lo que hemos estudiado y aprendido. Esto es una situación donde no podemos simplemente seguir sobreviviendo, como antes lo hacíamos en algún momento de nuestra vida, sino que más bien es una oportunidad para ver quién soy y qué quiero ser después de esta experiencia o durante esto. Tengo que establecer cuáles son mis necesidades básicas. Bueno, yo lo decía al principio, quienes tienen que decidir qué vamos a pagar y qué vamos a dejar de pagar, qué es importante y qué no, y qué es indispensable, porque ahorita es un modo para sobrevivir, para volver a vivir. Y es muy importante que empecemos a crear un plan de acción. Cada uno de acuerdo a sus capacidades. Ahí tenemos otra de los posteos de estas frases de cómo se le pueden motivacionales en estos momentos, que dice no puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final. Así es. Y por eso es que ese es un post muy poderoso, una afirmación que inmediatamente puede trabajar con cada una de las resistencias, de cada uno de nosotros, porque es muy fácil cuando alguien te dice, sí, está muy fácil para usted, pero para mí no, porque tal y tal cosa. No, es que usted lo está diciendo porque usted si tiene, yo no tengo. Sin embargo, ahí hay un desafío importante. Cada uno de nosotros tiene que autoexplorarse. Todos tenemos habilidades. Todos tenemos oportunidades. La pregunta es dónde estoy yo para estar. ¿Estoy bajo mi oportunidad? ¿La estoy construyendo? ¿La estoy creando? ¿O estoy en el modo de mi zona de terror donde las excusas me limitan? Ahí tenemos otro. Dice, si quieres curar el mundo, no emanes miedo. Emana. Amor. Vamos a poner otro. A mí este me encanta. Me parece que es muy, pero muy acorde a lo que estamos hablando. Bueno, todos. Pero, léelo, Andrea. No veo la parte de la verdad, más dice, si tu problema, no, si tu problema es, ok, es que no lo leo desde arriba, solo me sale la palabra, tu problema sea enorme. Dice, no es que tu problema sea enorme, es que no dejas de pensar en él. Así es. Y eso es una premisa básica que hemos venido trabajando todo el tiempo, donde yo pongo mi mirada, se va a multiplicar. Puedo desgastarme pensando en que no voy a salir de esto y no sé qué es lo que va a pasar. O más bien es, veo una oportunidad para crecer y para crear. Y aquí es para atreverme a hacer lo que antes no. Tal vez. Este también. Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo. Y esto va un poco también en la línea, Andrea, de lo que decías hace un rato, que una de las cosas que nos podrían ayudar es acordarnos de situaciones difíciles, acordarnos de algún momento donde me quedé sin trabajo o me quedé sin recursos o alguna situación y hoy sigo adelante, hoy estoy aquí y hoy sigo vivo. Víctor Frankens, que es una persona que ha trabajado muchísimo en el área de la lodopatía y ha trabajado en diferentes formaciones, que fue también sobreviviente a un campo de nazis. Él decía, si no puedes transformar la situación, tienes que transformarte vos. Yo no puedo transformar aquello negativo que me está influyendo. La invitación es a transformarme en mí. Cuando salió después de estos campamentos nazis sobrevivientes, fue un gran contribuyente en la parte psicológica. Y de alguna manera nos mueve las entrañas el hecho de que yo tengo que... Lo primero que tengo que hacer es relacionarme con mis excusas. Mis excusas son mis limitaciones, Sil, porque todos estamos viviendo el miedo, pero como nos influye y nos afecte, va a depender del nivel de volumen que le pongan mis excusas. Entonces, por supuesto que la mayoría de las personas pueden encerrarse como un mecanismo de defensa en un primer momento y decir, yo no sé, yo no puedo, yo no tengo. Pero cuando pasamos esa barrera de limitación, estoy empezando a transformarme precisamente con lo que leías ahora anteriormente. Porque la transformación empieza de adentro hacia afuera con una sacudida. Lo hemos hablado también en uno de tus programas. Si yo no me muevo de donde estoy, no voy a crecer. Así que hay personas que trabajan en el desarrollo humano que dicen que el miedo es maravilloso. Porque el miedo lo que hace más bien es movernos de la zona donde estamos. Pero lo primero que tenemos que hacer es trabajar con nuestra zona de confort y además con nuestras excusas. Yo me he quedado sorprendida, por ejemplo, de la reacción de las personas que venden, de los agricultores. En este momento hay, o sea, todos están trayendo frutas. Al principio comenzaron con frutas, vegetales, huevos, quesos, ¿verdad? Express y cobrando una X monto por el servicio. Y comenzaron a diferenciarse entre ellos y ahora están haciéndolo gratis. O sea, ahora están, le llevo su fruta escogida, sus verduras, todo, sin cobrar para poder precisamente salir a flote y reinventarse. Y porque si se quedan esperando a que solamente lleguen al frutero o a su tramito del mercado, pues no le iban. Así que ellos están llegando donde las personas que necesitamos este comprar, necesitamos sus productos. Así es. Y además a muchas de las familias que no pueden pagarlo, lo están obsequiando en lugar de dejar que el producto se pierda. Y finalmente eso es lo que nos hace y nos diferencia de la calidad humana de cada uno de nosotros. El hecho de saber que solo corazón abundante da y todos tenemos un concepto de abundancia diferente. Pero cuando realmente podemos ceder ante el miedo, lo que vamos a encontrar es un corazón abundante. Y por eso es que nos vamos a empezar a sentir mejores personas cuando estamos llegando a muchos y algunos, con tal de que no se pierdan sus productos, los están también regalando, son dignos de admiración y sin estar esperando que van a recibir nada a cambio. Simplemente es un instinto desarrollado en nuestra parte humana que es ser conmiserativos y solidarios. Porque si esto no nos transforma, realmente no habremos aprendido la lección. Yo quiero elegir, aprender y que hemos aprendido de esto. Puedo victimizarme y sentirme minoría, pero lo más rico de esto es que no estamos solos. Estamos todos nosotros, con nuestras particularidades, con todos nuestros miedos, con lo que provocan nuestros miedos. Pero de alguna manera no estamos solos. Eso que vos decías anteriormente. Bueno, y el otro día también lo compartía en mis redes sociales. O sea, este es un tiempo de calidad para hacer la llamada, la videollamada, concretar la cita para preguntarle a alguien cómo está, que antes el tiempo no te lo permitía. Este es el momento para alimentar un tanque emocional de las personas que aunque estén necesitadas, que aunque financieramente estén preocupadas, que viene la mensualidad del colegio y que hay que ver de dónde se va a pagar, si es que se va a elegir pagar, lo que sea. Pero hay que contrarrestar esa hemorragia que nos genera el temor con mucho amor. Amándonos y buscando cómo notarnos con las personas que aunque estemos tan distantes, estamos cerca de un botón, a la distancia de un WhatsApp, de una llamada telefónica. Que eso va a hacer que la hemorragia sea menor. Gracias. 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 Andrea. Andrea, ¿vos me oís? Sí. Sí. Sí, te escucho. Bueno, yo no me oigo. En este momento, en este momento se fue la electricidad de mi casa y volvió. Así que, ay, ya, ya, ahora sí, ya me oigo, ya me oigo. Ya me oigo y ya te oigo. Se fue la electricidad. Excelente. O sea, gracias a Dios volvió rapidísimo, pero mientras se restaura el router y toda la cosa, pues entonces, ya, y se hizo. Pero bueno, aquí, no sé, estaba compartiendo gracias a las dos. Andrea es lo máximo, dice Carolina. Randal dice, las felicito, como siempre, excelente programa. Bueno, Randal, esto no es el programa, como dice Silvia. Estos son conversatorios que yo voy a hacer de la página de Silvia Blanco, pero igual, o sea, aún no voy a tener a Andrea, ¿verdad? O sea, es. Sí. Carolina Vargas dice, solidaridad es la palabra en este momento. Sí. Así es. Carolina te estaba diciendo, sigue hablando, Doc. Yo me fui, voy a ver ahora, después me meto para ver qué fue lo que dijiste y cómo fue que me fui yo. Bueno, Andre, yo no sé si estabas haciendo cierre, si estabas ya cerrando el tema, pero como siempre lo hacemos, yo creo que tus reflexiones y tu análisis de cierre siempre es muy importante porque es como el resumen de todo lo que hemos tratado de transmitir. Entonces, hagámoslo. Gracias, gracias. Un abrazo a todos de corazón a corazón y les deseo el mismo éxito que deseo para mí y la misma salud que deseo para mí. También lo deseo para cada uno de ustedes. Lo más importante es que hemos trabajado hoy a hacernos conscientes de que el miedo nos puede sabotear y convertirnos en personas inseguras que abandonan sus proyectos, sus sueños, sus deseos por una circunstancia en particular. Esta situación, si bien es cierto, no sabemos cuándo va a terminar, es temporal. Y lo único que nosotros tenemos es la capacidad de llenar nuestro tanque emocional con fe, con optimismo, con esperanza, con cotidianidad, haciendo lo que nos toca hacer y creando nuevas estrategias a partir de cómo quisiera que esto me influya y me afecte, pero sobre todo desarrollando nuevas posibilidades. Si tenés la capacidad de hacerlo, todos lo tenemos. Lo importante nada más es que te conectes con tu poder personal, sabiendo que sentir miedo es parte natural de la vida, pero que no podemos quedarnos ahí donde estamos, porque convivir con ellos es toda la vida vivir sometiéndonos. En cambio, sobrevivir a ellos es manteniéndolos en un lugar seguro y a salvo. Yo te iba a hacer, ya me acordé qué es lo que te iba a decir cuando se fue la luz. Entonces, es el momento de preguntarnos, por ejemplo, o sirve, si yo me quedo inmóvil frente al miedo, si yo me quedo paralizado frente al miedo, si no hago nada frente al miedo. Y si más bien me hago chiquitica, me achicopalo, me hago así como un puñito y no reacciono y no hago nada y no pienso en cuáles oportunidades se pueden dar. a la de menos aquel queque de zanahoria maravilloso que hacía mi mamá. Y entonces, verdad, porque ahora ya no estoy pudiendo trabajar en el taller. Todas esas nuevas posibles reinvenciones son las que deben tomar energía y posicionarse en este momento. Porque es el momento de decir qué gano yo con quedarme con miedo, qué gano yo con seguir estando en esta inmovilización, digamos, y frustración y todo lo que ya hablamos, ansiedad y angustia y todo. Ajá. Si no hago nada. Si no hago nada. O sea, si es el momento de decir y de preguntarse eso. Ok, Silvia. Bueno, yo sí, yo me bofeteo rápidamente, pero ok, no sé, Sara. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte en esa postura de miedo? ¿Vas a quedarte siguiendo así o vas a hacer algo? ¿Cuál es tu plan B? Así es. Es el momento de irnos preguntando gentilmente cómo estamos, cómo nos sentimos. Y si vamos a quedarnos donde estamos es porque estamos dejando que nuestras excusas se nos monten como si estuviéramos exactamente parados sobre un hormiguero. Y este hormiguero lo estuviéramos viendo como las hormigas salen y no estuviéramos haciendo nada. Finalmente estos vidos pueden picarnos y generarnos más malestar de lo que nosotros quisiéramos. Y se hace más prolongado, Silvia. Entonces, si hay que hacerse la pregunta inteligente, si hay que hacer cuestionamientos inteligentes que nos lleven a estar en una mejor posición. Y está bien hacernos preguntas que nos lleven a movernos de la zona en la que nos encontramos. Esa es la forma. Es como si estuviéramos sacudiéndonos de esas hormigas que se nos suben. Aunque no sepamos la respuesta, inventémosla. ¿Qué pasaría si yo pudiera crear una nueva posibilidad de mi vida? ¿Qué sería? Y por eso, qué bonito el ejemplo que hiciste. Bueno, tal vez puedo hacer algo que aprendí como un talento y no lo estoy explotando como tal. Eso tal vez sería una muy buena forma de inventarnos. Y el lunes sí vamos a estar en el programa. El lunes vamos a estar en, como dice Silvia, ¿verdad? Vamos a hablar, Andreita, si quieres decir. No, decilo vos, por favor. Bueno, el lunes vamos a hablar sobre la soledad en el tiempo del coronavirus. Es una situación, una realidad de muchas personas en donde en este momento ya no hablemos solamente de estar solas. En realidad puede ser que estén solas. Es que también pueden estar acompañadas y entonces la soledad se hace todavía más complicada de sobrellevar. Pero bueno, este es el tema que vamos a hablar el lunes, ¿verdad? Sí, así es. Y estoy clara que nos vamos a identificar todos con esa soledad que cada uno de nosotros está sintiendo y ha sentido que nos hace sentir desprotegidos. Ok, eso va a ser el lunes a partir de las 4 y 30 de la tarde en 91.5 de Letica Rato. Así que bueno, mil gracias, Andreita. Mil gracias. Igualmente a vos, más bien, muchas gracias y a todos los que se conectaron y escribieron cosas lindas que estén muy bien y que sean onda expansiva y que trabajen en motivar también a otras personas, no solo en automotivarse. Acuérdense, un corazón abundante da de diferentes formas, pero siempre tienen la capacidad de dar. Muchas gracias, gracias. Chao. Y a todos ustedes, pues mañana voy a volver a conectarme a las 4 de la tarde con mi amiga Jerry Villalobos. Jerry es mi doctora nutricionista y vamos a hablar sobre cuidar nuestra alimentación. Muy importante en estos momentos, por favor, de verdad, es importantísimo. Hay un montón de estudios que hablan de la importancia de cuidar nuestra alimentación. Ay, qué linda. Por aquí tenemos, a ver, Rosana Ferrucci dice, gracias. Minerva dice, Dios te bendiga, ponte en sus manos, ora, respira hondo y cualquier cosa que te sientas peor, llama a las líneas que aparecen por las redes. Dios es todopoderoso para darte su paz, pídelo en confianza. Padre Santo, te presento. Muchísimas gracias, de verdad, de verdad, que todos los mensajes que nos han mandado son recibidos con muchísimo amor y tanto Andrea como yo los abrazamos. Mañana, como les digo, mañana domingo, voy a estar en Facebook Live también por acá, pero con Jerry Villalobos y vamos a hablar sobre cuidar nuestra alimentación, que es vital e importante para que podamos tener un sistema inmunológico fuerte, fortalecido y que no estemos metiendo un montón de cosas por ansiedad y por este, pues por todo esto que estamos viviendo. Ok, nos vemos mañana entonces a las 4 p.m. y se les quiere mucho. Así que bueno, chao, chao. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Bye. Gracias.